Soy ser, también crecer contigo y compartir esta canción que se llama La Güen de Luna y la güen en el Mapudungún, la lengua de esta tierra, la lengua de este territorio significa medicina, la medicina de las plantas, la medicina del verdor la medicina de la sabiduría de nuestros antiguos así que un gran abrazo, mucha fuerza y vamos que podemos seguir luchando De la tierra brota un canto semilla flor de luna semilla flor de cielo su espíritu es medicina verde la güen de piedra verde la güen de estrellas crece la güen de luna como muestra el canto vivo crece la verde luna como muestra el canto vivo y desde tus raíces también crecer contigo y desde tus raíces también crecer contigo de cada brota nace una verde bandera de cada brota nace una verde bandera la voz de mis ancestros sabía luz verdadera la voz de mis ancestros sabía luz verdadera sabía luz verdadera y sabía luz verdadera la luz de los demás la luz de la luz la luz de la luz la luz de la luz la tierra, también nuestro destino. Crece la buena luna, como este canto vivo. Crece la buena luna, como este canto vivo. Y desde tus raíces, también nuestro destino. Crecer contigo, y desde tus raíces, también crecer contigo. ... ... Gracias por ver el video.